Tan solo mi guitarra y yo Sabemos este gran secreto Que llevo aquí en mi corazón Que mi amor nunca murió Y que aún la sigo queriendo Fue triste comprender la realidad Que ya no volaría allá en mi cielo Fue en su vida tan solo una diversión Y en su mundo un juguete y un pasatiempo Tan solo tu guitarra y yo Sabemos de este gran secreto Que llevo aquí en mi corazón Que mi amor nunca murió Y aún te sigo queriendo Es que tú no sabes lo que es amor Lo confundes con un simple te quiero No sabes que con una flor Se gana lo que no compra el dinero Y aún te sigo queriendo Que tus manos recorran mi cuerpo Que tu boca me llene de besos Prometo regalarte el cielo Te tuve entre mis manos ya lo sé Más nunca de tu amor Más nunca de tu amor yo fui tu dueña Te quise como nunca imaginé Y estando entre tus brazos Tan solo me quedó el recuerdo Es que tú no sabes lo que es amor Lo confundes con un simple te quiero No sabes que con una flor Se gana lo que no compra el dinero Lo confundes con un simple te quiero No sabes lo que es amor No sabes lo que es amor Y no sabes lo que es amor Es que tú no eres dude Lecd cortes con un simple te quiero Y te digo jep Gracias por ver el video